Se cumplen tres años de la guerra en Yemen, una crisis continuamente desoída por la comunidad internacional. Desde 2015, una coalición militar liderada por Arabia Saudí ha estado librando una guerra contra los rebeldes hutíes, haciendo caso omiso al derecho internacional. Municiones de racimo, bombardeos de escuelas y hospitales, bloqueo de suministros, acciones propias de cualquier manual de crímenes de guerra. De la misma manera, los rebeldes hutíes están dificultando la entrega de ayuda humanitaria. El país está al borde del colapso. Miles de muertos y heridos, 600 estructuras sanitarias destruidas, 1.600 escuelas desiertas, los productos de primera necesidad escasean y los precios no paran de subir. La economía de Yemen se está destruyendo y obligando a más de 3 millones de personas a huir de sus hogares. Los servicios básicos y las infraestructuras se están colapsando, causando el mayor brote de cólera hasta la fecha. Y al final del camino, como siempre, el hambre. Más de 8 millones de personas en Yemen están al borde de la hambruna. 16 millones de personas no tienen acceso a atención médica básica. 400.000 niños están en peligro de muerte. Un 200% más que hace 3 años. Además de las dificultades de acceso a la ayuda y la inseguridad, la asistencia humanitaria sufre una dramática falta de financiación. En 2017 solo se recibió el 70% de los fondos necesarios. Ambas partes están vulnerando el derecho internacional. El hambre se propaga como una epidemia. Lloven bombas. Niños y niñas mueren. Y Yemen, que ya era el país más pobre de la península arábiga, se hunde cada vez más en un conflicto que lo desgarra y amenaza con reducirlo a cenizas. El conflicto en Yemen está provocando la mayor crisis humana del mundo. Es necesario garantizar el acceso a la ayuda humanitaria, así como la entrega de la asistencia necesaria a la población civil. Dejemos de ignorar el conflicto en Yemen. La población no puede esperar más. Ponte en acción.